Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que nosotros continuamos en la provincia de Huanta. Recordemos que hoy Viernes Santo hay diferentes actividades religiosas, pero tenemos que seguir conociendo todo lo que tiene la provincia de Huanta. En estos momentos estamos en la artesanía, colores, lana, diferentes trabajos manuales hechas por mujeres, hombres de la provincia de Huanta. Estamos con Jenny, que nos va a explicar un poco más todo sobre el procedimiento del tejido, ¿verdad? Bienvenida, éxitos. Estamos en la provincia de Huanta. De la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Éxitos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Aquí estamos en la provincia de Huanta y les voy a explicar sobre el proceso, cómo es la elaboración de los productos artesanales. Acá mi hermana Giovanna está realizando lo que es el diseño, todo es a pulso. El diseño sale del momento de la cabeza y como pueden ver, de acá va a salir un cojín. Esto está elaborado en tela, chancada, cintura, todo es lana de ovino. Exactamente. Vemos ahí a la madre que nos está haciendo los diseños hermosos de lo que va a ser en unos próximos días no más. Tenemos una hermosa funda, ¿verdad? Para una almohadita. Y tenemos en el segundo paso, por favor, Jenny, comenta. Aquí podemos ver lo que es el proceso del bordado. El bordado también ya seleccionamos los colores, los matices que se va a utilizar y el punto. Ahora lo que está realizando es el punto relleno. El punto relleno para hacer las flores. ¿Esto cuánto demora? Mira, esto le demora el bordado día y medio a dos días. Dos días de trabajo estar sentada y bordando a mano, pero también tenemos como sería el último procedimiento, ¿verdad? Sí. Aquí podemos ver lo que es la costura, el acabado, ¿no? Ya para terminar el cojín para poder llevarlo a la tienda. Esto es el punto final, pero además yo quiero comentarte, Jenny, y es que la familia, pues, dedicada a este procedimiento, a estos trabajos, hacen desde el momento uno, hasta el primer momento, es decir, todo el procedimiento de la pintura, ¿verdad? Teñido, así es. Realizamos teñidos lo que son naturales a base de plantas y también con tintes químicos de la química suiza, ¿no? ¿Cuáles son esas plantas que son de guán? Aquí lo que utilizamos para los tintes son la tara, la chilca, el molle, el nogal y este... La cochinilla también por ese colorcito rojo, ¿verdad? Por el carmín que nos da, es un color hermoso que sale la cochinilla. Voy a darme una vueltita para que puedan observar lo que traigo puesto en estos momentos, es una casaquita de jean, algo espor para la gente juvenil, con unos bordados hermosos, de unos colores bellos. Todos estos colores son, pues, hechos aquí, hechos exactamente en la provincia de Huanta. Ustedes son la familia, ¿cuál asociaciones? Bueno, nosotros somos dos asociaciones, Huanta Corazón y Glamur Huantino, somos la familia Conga, y acá trabajan muchas mujeres, incluso varones, que ayudan en el proceso del bordado. Hay muchas madres que están involucradas acá, ¿no? Es, no solamente somos nosotras, detrás de nosotras hay muchas madres, muchos hogares. Eso genera bastante trabajo para que estas familias, Huantinas, puedan, pues, ¿no? Estar siempre, tener un ingresito extra para la casa. Así es, como ya le mencionaba, incluso hasta el esposo ayuda a las señoras que llevan el bordado para poder generar algo más de ingreso para sus hogares. Eso es lo más importante. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? Para todos aquellos que se animen a venir a la provincia de Huanta, a conocer las maravillas que tiene, por favor, dígame ubicación exacta para que vayan corriendo apenas aquí en Huanta. Bueno, nosotros estamos en la tienda artesanal y agroindustrial Jorimaki, en Girón Razuilca, ahí mismo en el parque, en el parque principal de Huanta. Ahí pueden encontrar absolutamente todo esta casaquita, pueden encontrar lo que trae puesto la señora Jenny, que es, pues, como un manto, ¿verdad? De puros bordados, flores hermosas, además de gorros, sombreros. Tenemos también unos bolsos hermosos para que la gente juvenil, la madre de familia, ella puedan salir a pasear con unos bordados bellísimos. Entonces, esa es la información que tenemos de la provincia de Huanta. Hay que tener valor, hay que valorar bastante el trabajo que hay detrás de todo este procedimiento. Muchas veces se dice que puede ser un poquito caro, pero son trabajos que rigen de aproximadamente una semana, hasta dos semanas, para que se pueda tener el producto final. A valorar un poco más lo que tiene nuestro país, más que nada, en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Información para Juntos en Lima, 95.5, La Bosca Interal, Perú.